Ignorado marcianito Aseguran los hombres de ciencia que en diez años Tú y yo estaremos tan cerquita Que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor Yo que tanto te he soñado Voy a ser la primer pasajera que viaje hasta donde está En la tierra no he logrado Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás Quiero un chiquito de Marte que sea sincero Que no me salga ni fume ni sepa siquiera lo que tenga ya Marcianito blanco, negro Espigado, pequeño, gordito, delgado será Mi amor, la distancia nos acerca Y en el año 70 felices seremos los dos Ignorada marcianita Yo que tanto te he soñado En la tierra no he logrado Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás Quiero un chiquito de Marte que sea sincero Que no me salga ni fume ni sepa siquiera lo que tenga ya Marcianito blanco, negro Espigado, pequeño, gordito, delgado serás mi amor La distancia nos acerca Y en el año 70 felices seremos los dos Y en el año 70 felices seremos los dos Y en el año 70 felices seremos los dos Ignorada marcianita de mi amor